¡Psst! ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¿Qué pasa, Michael? ¿Me dejas copiar tu tarea? No. ¡No! ¡Te copiaste ayer! ¡Tienes que aprender a hacer tus cosas y ser responsable! ¡Qué mala onda eres! ¡Eso no es verdad! ¡Lo hago por tu bien! ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días, profesora Sandy! ¡Buenos días, profesora Sandy! Hoy tenemos a un nuevo estudiante. Se llama Luis, así que por favor sean muy amables con él. Debe llegar en cualquier momento. ¿Un nuevo chico? ¿Quién será, finalmente? No será el último chico en la clase. Ok, tenemos que darle de comer a Alvin. Creo que es tu turno, Vanessa. ¡Ay, pero huele súper feo! Pero es la mascota de la clase, así que por favor, es tu turno. Y también puedes limpiar un poco su caula. Yo no tuve que hacer la semana pasada, así que es tu turno. ¡Ew! Ok, ok. Alvin huele mal, pero es muy adorable. ¡Oh! ¡El nuevo alumno ha llegado! ¡Bienvenido, Luis! Yo soy la profesora Sandy. Hola, señorita Sandy. ¡Bienvenido! Espero que no haga que me presente enfrente de toda la clase. ¡Qué vergüenza! ¡Odio eso! Luis, ¿por qué no te pones aquí enfrente de la clase y le cuentas a todos tus nuevos compañeros su nombre y un poco más sobre ti? ¡Oh, no! Um, ok. ¿Qué tiene puesto? ¡Qué horribles botas! Creo que piensa que está de campamento. Niña, silencio, por favor. Luis. Um, hola a todos. Yo me llamo Luis y soy nuevo. Nos acabamos de mudar hace unas cuantas semanas. Y, pues, um, me gusta mucho pescar. Me encanta pescar. Es mi vida. Pesco todos los días. Y, pues, eso es todo. ¡Ew! Debe doler a pescado. ¡Ugh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Shh! Bueno, Luis. Bienvenido a nuestra clase. Por favor, toma asiento. Y, alumnos, voy a empezar a recoger la tarea de noche. ¿Dónde me siento? Allá atrás. Ok, gracias. ¡Ew! Espero que no huela a pescado. ¡Oh, genial! ¿Qué? Voy a recoger la tarea. Muy bien, Alicia. A ver tú, Chelsea. Aquí está, profesora Sandy. Perfecto. Michael, ¿tu tarea? Aquí está, profe. Michael, es en blanco. No lo hiciste. Oh, ¿también querías que escribiéramos? ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso. No creo que tu mamá y tu papá van a encontrar eso muy gracioso. ¡Oh! ¿Vanessa? Aquí está, profe. ¿Y tú, Britney? Ah, bueno, es que... Es que mi perro se come a mi tarea. Britney, por favor. Esa es la excusa más vieja del libro. ¿Qué es esto? Veo que tienes mucho tiempo para irse haciendo dibujitos y zapatos y LOL, hablar de perritos. Y no para tu tarea. Tendré que ir con tu mamá. ¡Ah, genial! Ese chico nuevo es súper extraño, ¿verdad? Sí, qué horrible se viste. Y esas botas son horrendas. Y huele así como que raro. Sabía que ellos se volarían de mí. ¿Por qué siempre se volan del chico nuevo? ¡Oh! Es la hora de almuerzo. ¡Disfruten! Oh, genial. Ahora me voy a tener que sentar solo. Bye, Chelsea. Te veo luego. Adiós, Alicia. Parví está tarde para recogerme de la escuela. Hey, Chelsea. Disculpa que soy tarde. Hey. Había mucho, mucho tráfico. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Quieres ir a comer algo? Sí. Mira que tienes que ir a clase de gimnasia. Lo sé. Cuéntame cómo estuvo tu día. Muy bien. Hay un nuevo niño en la clase. Oh, qué bueno. Pero nadie fue amable con él. El pobre se sentó solito en la hora de almuerzo. Chelsea. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no fuiste amable con él? No lo sé. Porque es nuevo y no sé. Todos decían que era como que raro. Es muy difícil ser el niño nuevo. Especialmente cuando todos ya se conocen en la clase. Creo que mañana debería ser amable con él y hablar con él, preguntarle si quiere comer contigo. Es verdad, Barbie. Lo haré mañana. Muy bien. Es una niña dulce. A ver, vamos a gimnasia y no creo que se sarde. Ok, vamos. Chelsea, ¿qué haces conmigo esa semana a ver la nueva película? Sí, claro. De repente el viernes. Ahí está el nuevo niño, mira. ¿Louis? Sí. Hola. Yo soy Chelsea. Bienvenido a la clase. Wow. Alguien fue amable conmigo. Ayer mi mamá me compró Robux y voy a hacer mi avatar súper cool, así como con una pierna de madera y todo. Yo tengo muchísimos Robux, así que no me importa. Bueno. Eww. 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 Que clase, buenos días. Hoy tenemos un nuevo proyecto. Vamos a trabajar en parejas. A ver, Vanessa, tú puedes trabajar con Michael. Ok. A Britney, tú puedes trabajar con... Con Luis Eww, no, 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 no Yo quiero trabajar con Alicia Britney, sea amable con tus compañeros Profe, profe, ¿yo puedo trabajar con Luis? Muchísimas gracias, Chelsea Gracias, Chelsea De nada Parece que a Chelsea le gusta el nuevo niño Chelsea, el pescador Chelsea, el pescador Britney, no seas un bully Pero graciosa, ¿verdad, Vanessa? Sí Niñas, suficiente Profe, hoy es mi turno de darle de comer a Alvin Yo te ayudo, Chelsea Chelsea, ¿por qué quisiste trabajar con el nuevo niño? Es súper extraño En realidad, Alicia Me dio un poco de pena, es nuevo Y todos nosotros nos conocemos hace mucho tiempo Y él no conoce a nadie Y creo que es lo mejor ser amable con él Tienes la razón En la hora de almuerzo, voy a pedirle que se siente con nosotras Ay Pero Chelsea Vanessa y Britney se van a volar de nosotras ¿Y eso qué importa? No les vas a tener miedo Ay, Chelsea Hay que darle de comer a Alvin El pobre debe estar que se muere de hambre Pobrecito Hola, Alvin Oh, es hora de almuerzo Disfruten ¿Qué te mandaron de lonchera? Hoy me mandaron una soda, un sándwich y un cupcake de chocolate ¿Y a ti? Yo un sándwich de huevo Unas gomitas y una soda Si quieres, te cambio mis gomitas por tu muffin de chocolate Ok Hot dog, mi favorito Oh, genial Me voy a tener que sentar solo otra vez Luis ¿Quieres sentarte con nosotros? ¿Qué? No, Chelsea Michael ¿Acaso no te acuerdas cuando tú eras nuevo el año pasado? ¿Acaso no fue difícil? Mmm, sí, es verdad ¿En serio? Gracias Luis, si quieres te puedes sentar con nosotros todos los días ¿Huh? Sí, Luis, si quieres Oh, gracias Luis, cuéntame ¿Te gusta jugar videojuegos? ¿O solamente te gusta pescar? Bueno, en realidad me encanta pescar Pero también me gusta jugar Roblox ¿En serio? A nosotros nos encanta jugar Roblox, ¿verdad? Sí Yo soy la arena de Fashion Fancy Y yo soy el mejor policía en el juego de Jailbreak En realidad a mí me gusta hacer videojuegos Yo creo un juego en Roblox que se llama Simulador de pescador No lo puedo creer Tú has hecho ese juego Es súper divertido Me encanta Wow, Luis Qué divertido Hay que jugarlo Me caes bien, Luis Gracias Hoy me tengo que ir temprano Porque tengo que ir al doctor Así que Barrio me debe de recoger pronto ¿Te van a poner una inyección? No, no lo creo Todo es un chequeo general Ahí está Chelsea Y el chico nuevo Se sentó con él en la hora de almuerzo Estoy muy orgullosa de Chelsea No siempre es fácil iniciar una amistad Pero estoy muy orgullosa de ella Y Luis No le tomes atención a Vanessa y a sus amigas Ellas son así Se portan así al comienzo Y luego cambian de opinión A mí me fastidiaban porque Era el único niño de la clase Muchas gracias ¿Quieres un poco de mis papitas fritas? Oh, gracias Me encantan las papitas fritas Chelsea Termina de comer y vamos al doctor ¿Ok? Te espero en el carro Ok, Barbie Hola amigos en casa Si hay alguien en tu escuela Que es nuevo O que simplemente no tiene muchos amigos Tú puedes ser la persona que cambia eso Sea amable Invítanos a que se sienten contigo a comer Es muy feo estar solito Sí Y de repente te vas a dar cuenta Que tienen mucho en común Como nosotras con Luis La hora de almuerzo casi termina Hay que comer rápido Hola chicos Bienvenidos a mi canal En este video estamos jugando Con dos juguetes de Barbie Tenemos Barbie profesora Una nueva versión Que viene con esta profesora De pelo marrón Un osito Una lonchera Una pizarra Unos cuantos accesorios Un estudiante Súper bonito Y también tenemos Un nuevo amiguito de Chelsea De la colección de Barbie Camping Fun Vamos a sacar todo de la caja Y aquí está el set de la profesora Está súper bonito Me encanta esta mañeca de Barbie Tiene un cabello súper hermoso Pueden ver Es marrón Como con rayitos Medios dorados Muy muy bonitos Tiene lentes Que se le pueden sacar Pero tiene una cara Muy muy dulce Trae una blusa azul Con puntitos O bolitas blancas Pantalones amarillos Y tenis blancos Luego tenemos La adorable estudiante Y ella es un poquito Más pequeña Que Chelsea Así que no la incluimos En la historia Pero está súper tierna Tiene el cabello En dos colitas Y tiene como un vestidito Como un overall Con una camisa de flores Y unas zapatillas rosaditas El set vino con una silla rosa Perfecta para el estudiante Y tenemos esta pizarra Acá tenemos el reloj Y se pueden mover las manillas Y se puede ajustar la hora Luego tenemos la pizarra A este lado tenemos el ABC El 123 Con unos cuantos dibujitos Y acá tenemos Un dibujo de diferentes formas Estrella Círculo cuadrado Corazón Más abajito Viene un pequeño estante Y vino una planta Un pequeño hámster La mascota de la clase Muy muy adorable Él se llama Alvin También tenemos libros Este de aquí es mi osito celeste Y mi lonchera roja Y se abre de verdad Así puedo meter cositas adentro Como un sándwich Ups Como un sándwich Un refresco Ven Se abre de verdad Y acá hay pequeños stickers Como de libros Y parece que acá Puren las mochilas O las loncheras De los estudiantes Súper tierno Ahora podemos ver Al nuevo muñeco De la colección De los amigos de Chelsea Y aquí está el pequeño niño Está súper adorable Está bien bronceadito Tiene el pelo como marrón claro O de repente como un rubio castaño Tiene pequeñas pequitas Una camisa blanca con unos arbolitos Y una carpa Porque es de la colección del campamento Unos shorts Y unas botas muy especiales Que usan los pescadores Para que no se mojen los pies Hasta traje mi propia caña de pescar Es muy muy divertido Y vino con una figurita De un pescado De cartón Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Si quieres ver más videos Con Chelsea Y sus amigos En la escuela Por favor Dale un súper me gusta Un dedito arriba Y los espero Con mucha ilusión En mi próximo video Adiós